Riquísimos los dulces, son todos los dulces típicos de nuestro país a donde vamos, son deliciosos. De una vez, de una vez, ¿verdad? Maribay, compañera de Televisa, yo estaba diciendo Zacatecas es muy limpio, Jerez es muy limpio, todo Zacatecas es un ejemplo, me dice, ¿por qué? Estando yo en Televisa, ahí entramos nosotros con un programa que me dice, bueno, pues los eventos, los fenómenos que se daban en Fresnillo eran los bailes, entonces pues estaban en ese entonces temerarios, en su auge, los rehenes de Fresnillo también, bueno, en ese entonces era el lienzo charro. Y ahí estaba una esplanada, no había nada, pero era la esplanada para los bailes de la fe, que vino un señor, un señorón como un buqui, me tocó ya la última etapa de un trigo Tobar, me entrevisté también a los Tigres del Norte, y fue una gran experiencia que tuve grata con Gruperísimo, hicimos un programa que se hacía los sábados, transmitíamos eventos masivos, traían grupos de talla, de calidad, como los estamos mencionando, ¿no? Estaba en deceso el cine, y empiezan las caseteras, el video en casa, y empezamos con la cámara, con la fotografía, con las promociones en ese entonces, lo que era la publicidad, y vamos a Televisa en los años de 1993, ocupan un camarógrafo, y ahí me abrió las puertas el señor Luis Raúl Gilba Sánchez, quien es el gerente de Televisa, y me abren las puertas en Televisa Zacatecas, en ese entonces 13 visa, en donde comenzamos a manejar la nota, la nota de Fresnillo, fuimos punta de lanza en la cuestión de la comunicación por televisión, abrimos posteriormente la radio con enlaces, y con alguna información por cable también, que nos invitaron a colaborar, y pues también tuvimos una colaboración a nivel nacional, con notas de Fresnillo. Mi jefe inmediato es Francisco Elizondo Viramontes, es el jefe de producción, de edición y de noticia, por supuesto, entonces me piden noticias de Fresnillo. ¿Qué es lo que hago yo? Busco qué es lo que quiere la gente, qué es lo que va a ver por medio de la televisión. Empezamos a manejar notas culturales, deportivas, y empezamos a manejar fenómenos que se daban en ese momento sociales, ¿cuáles eran? El campo. Que hay un movimiento de campesinos que empiezan a tomar la presidencia municipal, y dicen, ¿por qué está tomada la presidencia? Están tractores, y está un mundo de gente, y está paralizado el sistema. ¿Qué es lo que está pasando? Todo en Comisión Federal de Electricidad ya hay una molestia por parte del sector campesino hacia la banca. ¿Por qué? Porque veía, se venía el peso en declive. Estaba el precio del fijol, siempre se había manejado a la baja los productos. Y pues empezó la nota nacional, el barzón. Fresnillo es la cuna del barzón, y es una nota nacional que se transmite por Televisa, por Televisa Eco. En ese entonces, pues era un proceso nacional de campañas. Aquí tuvimos visitantes como de esa talla, de ese nivel. Es un lugar de trabajo, de proyección cultural, política, deportiva, sobre donde lo busques. ¿Cómo no? En medios de comunicación. Entonces a mí me toca, en la década de los noventas, trabajar precisamente con el perfil de varios políticos en ese entonces, hasta 1998. En Televisa, pacateca del canal local, lo que llama la atención a la gente es que era un canal en donde se empieza a ver fresnillo, con notas de gente reconocida, de fresnillo, de lo que acontecía. Cubrí varios eventos importantes. Yo creo que todos fueron satisfactorios. Bueno, una anécdota que tengo muy hermosa, bella, que no se me va a olvidar de mucha presión, fue una visita que hizo el señor Oscar Cadena a nuestro estado. En ese entonces, pues era el año de 1996. Había Juegos Deportivos Olímpicos en el país, y marcaba una etapa donde se entrelazaba lo que es la cadena Univisión. Y era un auge porque Oscar Cadena era un gran personaje del ambiente periodístico, con su cámara infragante. Viene al estado de Zacatecas, nos invita a colaborar con la sencilla razón de que, pues él viene por la cuestión de que Zacatecas es condecorado como la ciudad, el patrimonio más cultural, más hermoso del país. Viene a Fresnillo, me dice, oye Maribáez, fíjate que acabo de encontrarme con una ciudad, con un Fresnillo, pues lamentablemente, pues con basura. Quisiera que nos hicieras el favor de ir con las autoridades, preguntar qué es lo que está sucediendo y mándanos el video. Me invitan a hacer la información y no me reciben en el ayuntamiento. ¿Por qué íbamos a sacar un video en contra de Fresnillo? Y fue grato porque hicimos un trabajo, creo que limpio, sano. Y me dice, bueno, pues te traes el material. Voy a Jerez, Zacatecas, a llevarle el formato. Pues yo no estaba preparada para salir con él en televisión. Estaban en locaciones de Televisa, era pues un mundo de gente. Y ella tenía su producción, su programa. Pues ya él revisa el material y dice, ¿sabes qué? Vente, sí pasa. Para mí fue impactante ver todo un escenario con el público asistente que fue ahí en Jerez, Zacatecas. Y fue lo que presentamos de lo que sigue en este video. Bueno, mientras ella sigue en el video es que nosotros vamos a unos comerciales y regresamos a ver un interesante reportaje de aquí. De Fresnillo. No, es cierto, de aquí no, de Fresnillo. Vamos a verlo. Entre esta basura encontramos madera, cartón, vidrio, lámina y desechos orgánicos que en conjunto son... Miren, qué deliciosos. ¿No te parecen? Sí, 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 sí. Riquísimos los dulces. Son todos los dulces típicos de nuestro país a donde vamos que son deliciosos. De una vez, de una vez, ¿verdad? Maribay, compañera de Televisa. Yo estaba diciendo, Zacatecas es muy limpio, Jerez es muy limpio. Todo Zacatecas es un ejemplo. Y me dice, ¿por qué? Lamentablemente, pues nosotros tenemos Fresnillo. Hemos destacado en todo. Pero aquí hablamos, cámara infragante. ¿Qué pasa? Tenemos el problema de la basura. También el coblado de Platero, que es el tercer centro de los líneos que son más importantes en América Latina. Y veamos este pequeño reportaje que preparamos para ustedes. Gracias. Este es el trabajo, Maribay. Vamos a ver el recorreo video. Este esnillo Zacatecas también se suma al nuevo monstruo industrial del desecho de la basura. El problema cada día se agudiza. Lamentablemente, los vecinos de esta ciudad no tenemos educación de la basura. Aquí se desechan de 70 a 80 toneladas diarias que van a parar al relleno sanitario de este mineral. Entre esta basura encontramos madera, cartón, vidrio, lámina y desechos orgánicos que en conjunto son un foco de infección que producen y ocasionan gases tóxicos tanto en el medio ambiente como en el suelo. Aquí no se conoce o no se tiene la cultura de saber separar nuestra basura o clasificarla. Pese a la crisis, el departamento de limpia no cuenta con el equipo necesario. Solo existen 15 camiones de conectores, 17 hormiguitas a pie que no se dan abasto. El titular del departamento de limpia manifiesta que hay que participar en sacar la basura a tiempo, ya que aquí es el problema. Y después de que pasó el camión, la gente saca las bolsas y ahí permanecen hasta otro día. Y no, vamos, no se imaginan el regalero que se hace con los animales y los pepenadores que llegan. Encuentran una caja, la vacían, se llevan la caja. Al realizar un sondeo, la ciudadanía opinó. Aquí está muy sucio, todas esas calles muy sucias, mucha basura donde quiera. Porque miren, yo vivo allá para las colones, pasa, entonces pasa el camión de la basura y la gente que ve que ya pasa y deja las bolsas. Este es un regadero, está muy, muy, mucho, muy sucio. Muy sucio de mucha basura que hay en las calles, en las calles y aquí. Los jardines deben estar limpios y no están limpios. Que cuiden mal los jardines, que no tiren tanta basura, donde no sea, que no tiren basura aquí, que la depositen. Ah, pues muy mal aspecto que da, que da la basura. La gente es que viene aquí al jardín, que viene a comer algo así, por eso ya pusieron unos botes. Pero la gente siempre ha dejado las cosas en los jardines, nunca han echado la basura en los botes. Y en las calles pasan los basureros, hacen un regadero. Cuando avientan las basuras, hacen un regadero. El pequeño poblado de Plateros, que se localiza a escasos 6 kilómetros de la ciudad de Ciesnillo, es el tercer centro religioso más importante de América Latina. Recibe alrededor de 2 millones de turistas y peregrinos al año. No importando raza, color y nacionalidad, el pequeño y milagrosísimo Santo Niño responde a la petición del religioso. Lamentablemente, Plateros también enfrenta el grave problema de la basura. Por lo que podemos encontrar basura, tanto en los alrededores del poblado, como en el interior del templo, y en sus principales calles. Aquí hay que destacar que no todos los visitantes son turistas. Más bien, son humildes peregrinos que vienen de los rincones más alejados de nuestro país. La conclusión es que la ciudad más limpia no es la que más se bade, sino la que menos se ensucia. Este aplauso es para ver si en Plateros y en Fresnillo ya cambian la situación. Miren como en Toluca lo hicieron. Yo les uso mi amigo Alejandro Osuna y todo su equipo. Ya limpiaron Toluca, son muy limpios en Toluca. Hay orden en Toluca. Ya multan a quien tira la basura en Toluca. Se veras, ya multan y multan fuerte. Ojalá, si no entiende la ciudadanía, pues que las autoridades empiecen a hacer algo. Cuiden a Jerez y ojalá, qué tristeza, no podemos decir que todo Zacatecas es limpio, porque a través de este reportaje de Maribáez nos dimos cuenta que no. Y hay siempre un pelo en la sopa. Qué mala onda, por Plateros. Bueno, se los dejamos de tarea. ¿Qué les parece? Y los esperamos después de este corte comercial, aquí en su programa, Camarito Aguilar. Desde Jerez, Zacatecas. Después de que sale el video de Oscar Cadena, que causó mucho impacto nacional, porque me vieron en todo México. Me hablaron unos pingos en Guadalajara, gente de aquí. Me dedicaron todos programas especiales en los medios de comunicación. Y se hace una campaña colectiva con las instituciones educativas. Y empiezan a hacer ellos campaña de reciclar, separar. Y se viene un impacto social colectivo con la sociedad de limpiar fresnillo. Y se viene un auge. Fue en los años, pues estamos hablando en el 2000 ya.